Música 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 Te dije, te dije Te dije del menor ¿Qué he hecho? No sé. ¿Qué hablas? Te dije, te le des un huesito, para que muerda. ¿Qué si me muerde huevo? Que si me va a morder, si me muerde, ¿qué me vas a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Chimare. Ay, ay. Ay. Siempre. Siempre en la misma mierda. Siempre en la concha sumare. Siempre. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué le pica? Mierdas. Ya, Paolo, ya. Ya, Paulín. Chimare. ¡Hijo de puta! Ya, Paolo. Ay, te voy. Ya, Paolo. Vamos. Vamos a las noches del downtown. Ahí se te va a pasar.